Entre las áreas del municipio de Gines que se han beneficiado de los fondos europeos, a través de la EDUSI Auf Bormujos, está el nuevo parque municipal de la Calle Artesa, que se ha dotado de una pista de iniciación al skate. Este recinto, de cerca de 900 metros cuadrados, está ubicado en una parte del parque que hasta ahora estaba sin uso, aprovechándose el desnivel natural de la zona para la creación de distintos elementos con los que podrán disfrutar las personas aficionadas a este deporte. Además, la zona se ha equipado con la correspondiente iluminación, con lámparas LED, con una luminosidad adecuada para la práctica de este deporte y se ha reformado el cerramiento existente. Pues la verdad que el parque, yo estuve aquí hace una cuestión de unos 5 o 6 años, y la parte aquella no estaba, y creo que ha fomentado mucho a que vengan muchos niños y muchas niñas a hacer deporte, a hacer skate, a hacer patinaje, y la verdad que yo lo veo estupendo. Este proyecto de la EDUSI Auf Bormujos, el parque del Aljarafe, ha sido llevado a cabo por la Diputación de Sevilla y cofinanciado al 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. ¡Gracias!